¿Qué es lo que tú me dijiste? Yo sé que tú me engañaste y no lo quiero pensar Ay, por la noche duermo sola Con mis hijos yo estoy sola y vos con quien estarás Ay, tú me dejas tirada como una perra La perra de la noche si quieres escapar Y a ella la tratas como una reina Qué mala mi suerte, ay, me quiero matar Tú me dejas tirada como una perra La perra de la noche si quieres escapar Y a ella la tratas como una reina Qué mala mi suerte, ay, me quiero matar Y si tú te marchas ya no queda nada Tal vez sea mejor así Soy como el ave fénix, lava tus cenizas Por eso yo me voy de aquí Y si tú te marchas ya no queda nada Tal vez sea mejor así Soy como el ave fénix, lava tus cenizas Por eso yo me voy de aquí Tú me dejas tirada como una perra La perra de la noche si quieres escapar Y a ella la tratas como una reina Qué mala mi suerte, ay, me quiero matar Tú me dejas tirada como una perra La perra de la noche si quieres escapar Y a ella la tratas como una reina Qué mala mi suerte, ay, me quiero matar Tú me dejas tirada como una perra La perra en la noche si quiere escapar Y a ella la tratas como una reina Y para mi suerte ahí me quiero matar Lo que tú me dijiste